Arquitecta Mireia López-Berni, ¿qué nos puede decir respecto de las obras de ampliación de la terminal de Concordia? Bueno, es una obra que ha estado avanzando, si bien hemos tenido problemas sobre todo de diseño técnico, por eso hubo alguna postergación en los plazos, pero bueno, se está terminando esta etapa y en el 2020 vamos a continuar con una etapa más, que son las obras complementarias a esta ampliación de la nueva terminal, que obviamente es una alternativa para en el futuro pensar en alguna terminal en otro lugar, que salga de un lugar tan céntrico. Mireia, y una vez terminada, ¿cuántos andenes va a tener? Bueno, nosotros justamente la ampliación era para llegar a nueve andenes, que bueno, eso ya está en funcionamiento, pero faltan algunas obras complementarias porque tiene que cambiar el sentido de circulación vehicular y entonces falta todo eso de señalización, semáforo, cabina de acceso para los colectivos, etc. ¿Y cómo se orientaría la circulación en ese lugar? Y bueno, el ingreso por Hipólito y Ligoyen, viniendo desde San Lorenzo, digamos, ese acceso va a ser exclusivo de los micros. Exactamente. O sea, los vehículos tendrán que seguir por Juan Bejú, o sea, por Gerardo Yoyo, ¿no? Van a continuar por Gerardo Yoyo y tienen toda una circulación perimetral a la terminal. O sea, que Ligoyen quedaría en circulación norte-sur, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Esto agilizaría, digamos, la circulación, es decir, la entrada y salida de los micros? Claro, pero justamente por eso en las obras complementarias van a estar toda la parte de señalización, tanto horizontal como vertical, para indicar la nueva accesibilidad a la terminal, ¿no? ¿Y los micros saldrían como lo están haciendo ahora? Es decir, dar la vuelta por la terminal tomando por Gerardo Yoyo? Claro, exactamente, sí, la salida de los colectivos, sí. Bueno, es un estudio que se realizó con tránsito y con todas las partes intervinientes, con el equipo técnico del municipio, ¿no? Bueno, por último le pregunto, según su opinión, su visión, usted como arquitecta, de construirse una nueva terminal de ómnios, ¿cuántos andenes serían los necesarios para optimizar el servicio? Bueno, Concordia es una ciudad que está en constante crecimiento y movimiento, digamos, por eso nosotros tenemos que pensar en una nueva terminal y en una nueva localización y sobre todo, todo el crecimiento que estamos teniendo hacia el norte de la ciudad, ¿no? No te podría decir la cantidad porque es un estudio que debemos hacer conjuntamente con turismo y con toda la gente que está en contacto con todos los que vienen a Concordia, digamos, y el constante crecimiento que tiene, ¿no? Gracias.